La Iglesia vive de la Eucaristía, nos lo han dicho muchas veces los documentos de la Iglesia y nosotros lo sabemos, sería imposible la vida cristiana si no nos alimentáramos continuamente de la Eucaristía y para que haya Eucaristía tiene que haber sacerdocio, por eso la Iglesia siempre ha valorado muchísimo la presencia de sacerdotes, la oración por las vocaciones sacerdotales, aunque solo sea por este interés, porque se pueda celebrar la Eucaristía. Recuerdo que un amigo mío estaba una vez dedicando el verano en Calcuta a las hermanas de la madre Teresa, estaba con los pobres y se puso enfermo, porque los europeos cuando vamos allí pues somos frágiles y estaba enfermo y todos los días venían a verle las hermanas y venía a verle la superiora y él estaba sorprendido del interés que tenían por él y le preguntó ¿Por qué vienen tanto a verle? Y dice, porque usted es sacerdote y sin usted no tenemos Eucaristía. Entonces él se dio cuenta realmente de que además del aprecio que le tenían, ellas valoraban lo que representa un sacerdote en una comunidad. Pensemos en tantos lugares del mundo donde la escasez de sacerdotes hace que haya que recorrer grandes distancias para poder llegar a la Eucaristía. El sacerdocio y la Eucaristía están íntimamente unidos, porque la Eucaristía no es la autocelebración de la propia comunidad cristiana, que se junta, hace un banquete fraterno y se cuenta cómo le va, sino que la Eucaristía es ante todo el sacrificio de Cristo, la Eucaristía es el lugar donde nos encontramos con Cristo vivo, donde escuchamos su palabra autorizadamente, predicada también pues de manera profunda y de manera en la tradición de la Iglesia y es sobre todo el lugar en el que podemos ir recibiendo la vida de Dios a través del cuerpo y de la sangre de Cristo. Como sacerdote, desde luego mi principal tarea en el día es la celebración de la Eucaristía, además de la confesión y del acompañamiento espiritual, pero sobre todo la Eucaristía, porque realmente cuando uno celebra la Eucaristía no deja de percibir esa maravilla y al mismo tiempo ese misterio de que el Señor haya querido ponerse en manos humanas para hacerse presente continuamente entre nosotros. En uno de los conventos de Alcalá de Henares, donde yo vivo, hay un cartel en la Eucaristía que dice, sacerdote, celebra esta misa como si fuera tu primera misa, como si fuera tu última misa, como si fuera tu única misa. Y así intento yo celebrar la Eucaristía cada día, sabiendo que no puedo acostumbrarme, que tiene que ser con la misma conciencia con la que celebré la primera misa, con esa tensión, diciendo, ¿será posible que el Señor se haga presente aquí a través de este pobre sacerdote? Como si fuera la última misa, por lo tanto, consciente de toda mi fragilidad y pidiendo al Señor también perdón por mis propios pecados. Y al mismo tiempo, como si fuera la única misa, porque en definitiva no hay más que una celebración eucarística, la última cena y la muerte de Cristo en la cruz, una de ellas incruenta, la segunda con la efusión de la sangre. Y cada vez que celebramos la Eucaristía estamos entrando en ese misterio del sacrificio de Cristo y de la comunión de Cristo con los hombres. Por eso hemos de valorar mucho la figura del sacerdote en nuestras comunidades, incluso al sacerdote que necesita nuestra oración, que necesita nuestra ayuda, que pueda estar desanimado, que pueda estar pasando malos momentos, porque a través de él el Señor se hace presente. Y al mismo tiempo, la Eucaristía también nos recuerda que nuestra vida tiene que ser eucarística, la de todos los cristianos. Ser una vida eucarística significa una vida entregada, una vida ofrecida, una vida unida a Cristo, porque todo lo que hacemos no tendría ningún valor si no se uniera a los méritos de la pasión de Cristo. Y al mismo tiempo, una vida en la que dejamos que la gracia de Dios vaya entrando en nosotros para que sea Cristo el que viva y no seamos nosotros, para que no sea una auto celebración de nosotros mismos. Sobre todo esto es muy importante que tengamos esta conciencia. Y que yo creo que el pueblo de Dios percibe cuando la celebración de la Eucaristía es presidida con esta conciencia de que el sacerdote está actuando en la persona de Cristo, cuando se vive el misterio, el silencio, la oración, cuando se reza la misa, como decían antiguamente, la misa no se dice sino que se reza porque realmente es una oración, y cuando también hay un deseo por parte del sacerdote a través de la homilía, a través de su misma forma de estar presente en la Eucaristía, de hacer presente al Señor, no a sí mismo sino al Señor. Podríamos decir, con San Juan conviene que él crezca y que yo disminuya. Gracias. 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 Gracias.